En Bucaramanga, el presidente Santos compartió con 800 jóvenes que participaron en la conversación más grande del mundo, el plan de movilización social y de pedagogía para incentivar la participación ciudadana y la deliberación pública durante la transición hacia la paz y el post-conflicto. Necesitamos que todos los colombianos se pongan el chaleco, se pongan la camiseta y participen en esa construcción de paz. De acuerdo con el mandatario, la paz les va a dar la oportunidad a los jóvenes de Colombia de construir su propio futuro, de determinar para dónde va el país. Y eso lo estamos logrando. Estamos cerca, muy cerca de lograr esa paz. Estamos muy cerca de firmar el fin de la guerra. En ese sentido, el jefe de Estado hizo un llamado a las nuevas generaciones. Pero esa paz hay que trabajarla, hay que construirla, construirla en nuestros propios corazones, en nuestros interiores. Estar uno en paz consigo mismo, en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestras comunidades. Aprender a perdonar, aprender a dialogar. Consideró, además, que la paz permitirá multiplicar los resultados sociales y económicos y potencializar las fortalezas que tiene el país. ¿Cuántos campesinos que están viviendo en una situación muy precaria, la pobreza extrema, están en esa situación porque no les llega la presencia del Estado? ¿Y por qué no llega la presencia del Estado? Por la guerra, por el conflicto. Todo eso lo podemos corregir y muy pronto. Durante el evento, el presidente Santos dialogó en la tarima con estudiantes que están a favor y en contra del proceso de paz, a quienes escuchó y les expuso sus argumentos sobre por qué a Colombia le conviene acabar con el conflicto armado interno.